Música No se veía lo que llevaba Y el destino era cantar Pura buena transportada Música 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 En mi pola y sonraso En mi amarillo canta Antes muero en el medio Ahora vamos a ganar con el mar Música Por ahí pasando mis sueños En mi pola y sonraso En mi pola y sonraso En mi pola y sonraso Pero pa' mi compadre unión Que nunca conoce el miedo Música 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 Y por la tarde ya estaba, parque a la conocida. Para que te lo compartes, para que te vien descargada. El junior le dijo el vuelo, hoy soy que se libera. El tricolor hizo el gran sol y el amarillo cana. Abre el tesero en el ancho, aún no salgan por el mar.